Música Buenas gente, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deadside Si, como vieron recién, esa hermosa canción que nos la dedicó un estadounidense y sus amigos Fue para intentar insultarnos, si, no hace falta explicar mucho, fue súper racista y un insulto enorme a México Eso entre muchas cosas que nos dijeron y otras cosas más Porque hubo más de una canción muy insultante hacia nosotros simplemente por escucharnos hablar español Y desde mi punto de vista por ser mal los perdedores, pero eso voy a dejar de que lo deduzcan ustedes Honestamente nos pareció muy racista, lo tomamos con humor al principio, pero bueno, después se fue un poquito al carajo Pero esa parte dejémosla afuera, creo que con eso basta para resumir lo que sucedió Ahora, lo que seguro están esperando y se deben estar preguntando es por qué pasó todo esto Y que va a resumir toda la historia Digamos que no les gustó mucho un PvP de 2 vs 2, así que quedate que te cuento Pero ese combate lo voy a dejar como cereza del postre porque en esta partida pasaron muchas cosas Pero como siempre que hablo de este juego son partidas de más de una hora, así que te lo voy a ir resumiendo Mientras lo relato un poco para que no te pierdas ningún detalle Bueno, les voy comentando cómo fue la partida Nos dedicamos simplemente a cazar lo que pudiéramos encontrar Porque el servidor estaba medianamente concurrido Entonces las misiones de A2 teníamos que ser muy inteligentes y rápido para hacerlas Considerando que en todo caso siempre nos iban a querer emboscar Así que para arrancar encontramos un airdrop Mientras estábamos de camino nos encontramos con dos jugadores que estaban haciendo una caza ¿Quieres que le dispare? Ok, para que se ponga a talar A la cuenta de 3 1, 2 Sabíamos que eran dos Así que esperamos un poco más para ver si salía el segundo a cubrir el cuerpo o algo Cambiamos la posición, lo cubrí y looteamos el cuerpo Que estaba muy bien equipado Lo que nos sorprendió es que jamás de esa casa salió nadie más Seguimos camino hacia el airdrop Con mucha precaución, sacrificando un poco de tiempo Porque los airdrops tienen una particularidad Muchos los usan para emboscar Así que tenés que llegar cuidando muy bien todos los sectores Y en lo posible tener uno que te cura mientras uno lootea lo que está en la caja Contacto, al norte Va un... ¿Lo ves el projecter? Te va o viene Va, va la caja, va la caja ¿Lo ves? Sí, sí, creo que llegue Me conviene ahora para que no nos tope el humo ¿Qué es esto? Buena ¿Qué es esto? Buena Ahí voy Ah, nos está mandando al frente que lo matamos en el airdrop No hay nada interesante Después del airdrop Como estábamos cerca Salió una misión épica en la base militar Así que no perdimos mucho tiempo Y salimos directo para allá Bueno Y acá le dejamos lo mejor para el final La cereza del postre No alcanzamos a llegar a la misión que ya se escuchaban los disparos a la distancia Obviamente eran otros jugadores haciendo la misión Y la única forma que teníamos nosotros de hacerla Era matarlos y terminarla Así que comenzó la cacería Debería subir por ahí Muy despacio Se escuchan los disparos Están adentro Están adentro Están adentro Están disparando desde el puerto No creo que nos destruya Pone tu arma, negro Tu arma, no tenés arma Lo veo ¿Dónde? ¡Pareón! ¡Pareón! Yendo hacia alto Buena ¿Era ese nomás? No sé Si no sale nadie Tendrías que ir a lutearlo ya Porque tenía buena mochila Lo veo, lo veo Está justo en la esquina Vení Está justo en la esquinita Voy a bordear por abajo Ahí lo vas a ver vos Se agarra de espalda, eh No sé Ni estáis dando u otra que no muere por dios cubrim te curo, te curo, mientras luteas ese rápido el que mataste ¿no es este? acá está, mira tiene mochila pesada agarra la mochila, vení, vení, agarra la mochila no, a ese no mataste, negro, vení y le acabo sacando la mochila acá hay otro entonces, mirá con mochila grande sí, ese fue el segundo que maté luteate a ese que maté ya en el border, perdón vamos, a eso de ganar más loot que este no vamos a sacar en esa misión de mierda listo ahora, este a ver, vení, seguime ya lo luteé a ese a ese que maté ahí arriba lo luteé fue el primero que matamos vamos a matar un bot y nos van a agarrar por eso es que quiero que salgan listo? va a quedar una mochila grande nomás y bueno, ya no tenía sentido hacer la misión no quedaba espacio para seguir luteando y la recompensa era muy buena pero esto no se terminaba ahí el primero que matamos logró conseguir un mocín y comenzó a dispararnos en el camino me quedé sin munición me quedé sin munición cuando tenia la mira lo ves para donde fue? para la derecha va corriendo pegado al otro lado no? si por un par de segundos me va a tener tiro y esa fue la razón por la cual llegaron tan enojados de insultarnos a la zona segura esto es parte del juego y el enojo es entendible por lo general ni contestamos pero insultar a México que no tiene nada que ver solo porque hablamos español y decir todo lo que dijeron más que mal perdedor es tristísimo mucho racismo y soberbia juntos fue eso pero bueno gente esto pasa más seguido de lo que creen así que si se cruzan gente tóxica así directamente no les contesten no les den bola al fin de cuentas los que ganaron son ustedes ok hasta aquí llegamos por hoy espero que les haya gustado el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse que con eso nos ayudan un montón nos vemos la próxima